Es posiblemente la persona de más edad del mundo. La cubana Juana Bautista de la Candelaria Rodríguez acaba de cumplir 127 años. La mujer más longeva de la isla ha celebrado su cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Según ella misma, tiene una salud de hierro y a juzgar por las imágenes, también buen apetito.